¡Suscríbete al canal! Esperad que Jack empiece a repararlos. Nos reuniremos en los cables eléctricos. ¡Larvas! Vaya, es hora de jugar, cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldita sea! Delta, el maquinista del tren nos informa de que se les están acercando Locus. ¿Cuál es vuestro estado? Nos aproximamos a los cables eléctricos. Atención, el tren está acelerando para evitar ser capturado. Tenéis mucho menos tiempo. ¡Joder! ¡Ahí vuelve! ¡No dejes que esa cosa se acerque a los cables! Tranquilo. Mira esto. ¡Eh, estúpido! ¿Quieres un poco? ¡Pues venga por aquí! ¡Salid de ahí! ¡Venga, venga, venga! ¿Te has vuelto, loco? ¡Ahí va! ¡Joder testimonio! ¡No me equivoco! ¡No me equivoco! ¡No falta granada! ¡Sino de vivo! ¡No! ¡No me equivoco! ¡No me equivoco! Delta, el tren está siendo atacado. Los Locus intentan subir a bordo de él. Repite, Control, te estamos perdiendo. ¡Reporto! ¡Está matando el tren! ¡Es que te voy a ir a Mardo! Eso no suena bien. ¿Crees que hoy podemos llegar a ti? Si no lo conseguimos, vamos a pasar el resto de nuestra vida huyendo de esta mierda. ¡Bien! ¡Se frente! ¡Sí! ¡Marcus! ¡El Bromax se ha ido! ¡Muchas gracias! ¡Volvemos a los cables eléctricos! ¡Maldita sea! ¡Bird, sal de aquí! ¡Gorani! 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 ¡Suscríbete! ¡Francotiradores! ¡Brumac! ¡Marcus, tenemos que frenarlo! ¡Dispárenle a las piernas! ¡Siguen viniendo! ¡Apúntale a los pies! ¡Suscríbete!